Que locura, la locura humana, que ternura, la ternura humana, que contraste, locura y ternura, que agonía, la de cada día. Que tristeza, la de cada día, que alegría, la de cada día, que contraste, tristeza, alegría, tanta risa y tristeza al día. Que aventura, es vivir la vida, que bravura, enfrentar la muerte. No morirte, sin llevar nada a cabo. Que tristeza, la de cada día, que alegría, la de cada día, que contraste, tristeza, alegría, tanta risa y tristeza al día. Que aventura, es vivir la vida, que bravura, enfrentar la muerte. Todo esto, para al fin y al cabo, no morirte, sin llevar nada a cabo. Que tristeza, la de cada día, que alegría, la de cada día. Que contraste, tristeza, alegría, tanta risa y tristeza al día.